No ganas de agarrarte a besos De morder tus labios tan perfectos Y besarte hasta que ya no quieras Y decirte que eres mi princesa No ganas de reinarte el pelo con mis dedos Y decirte cuánto te quiero De estar contigo todo el día Y gritar que solo eres mía A mí me encanta tu forma de ser Hasta enojarte es muy bien Todo me gusta de ti Me encanta verte sonreír Muero por estar contigo Y unir nuestros destinos Pasar mi vida a tu lado Es mi sueño más anhelado Mi mundo es más diferente Cuando estás a mi lado Música 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 No ganas de agarrarte a besos De morder tus labios tan perfectos Y besarte hasta que ya no quieras Y decirte que eres mi princesa Música Me gusta de reinarte el pelo con mis dedos Música Y decirte cuánto te quiero De estar contigo todo el día Y gritar que solo eres mía Música Música Me encanta tu forma de ser Hasta enojarte es muy bien Todo me gusta de ti Me encanta verte sonreír Muero por estar contigo y unir nuestros destinos Pasar mi vida a tu lado es mi sueño más anhelado Mi mundo es más diferente cuando estás a mi lado Mi mundo es más diferente